Maestro Ferreira y Castro Barro Maestro Ferreira y Castro Barro ¿Qué calle sería? Rodrigo de Triana ¿Habría que hacer ahí un zanjón? Un zanjón no, entubar todo con caño Para que eso corra el agua Porque como la gente que tomó el campo No tienen puente Entonces hacen puente clandestino Y tapan toda la mugre ahí Y ponen todo ahí y no corre el agua La otra vez tuvimos cuatro meses con el agua acá Es impresionante Sí, no se puede estar así Pero usted va a hacer el reclamo en la municipalidad Y no le dan bolilla Y la gente también tiene que no tirar basura Y sí, pero ¿cómo le hace entender a la gente? Porque la gente también es sucia Porque si ellos saben que se tapa eso Acá nos impide todo a nosotros ¿Al taparse no tiene escurrimiento el agua? No, no tiene para ningún lado No sale para ningún lado ¿Hace cuánto que viene sufriendo esto? Y ya hace tiempo Ahora ya le digo Hace como 15 días que tenemos el agua acá Y la otra vez tuvimos cinco meses con el agua acá Es impresionante No se puede cruzar Si hay un enfermo no entra en la ambulancia No, no entra en la ambulancia No entra nadie La policía pasa de vez en cuando ahora Porque está todo lleno de agua Aparte ya se rompió todo el asfalto, todo Así que no sé Recuérdeme las calles Maestro Ferreira entre Castro Barro Eva Perón y Rodrigo Rodó